Agustín Chávez ¿Quién trabaja aquí en la familia? ¿Usted y quién más? Yo, mi esposa y mis hijos Todos trabajan en la artesanía ¿Y cuánto tiempo llevan ya de Trabajando como familia en este negocio? No, pues ya tienen mucho tiempo Ya tienen más Ya tengo como unos Treinta años trabajando ¿Como treinta años? ¿Y antes que se casara usted con su esposa ¿Ya trabajaban esto o...? Sí, ya ¿Y ahora qué nos va a mostrar? La familia Chávez Valentín Santo Tomás Jalieza Invita a todas las personas que nos ven En todas partes del mundo Para que pasen a visitarnos En este domicilio Para comprar las artesanías En la recintura Los invitamos para que conozcan Toda la variedad de productos que hacemos Hacemos manteles individuales Este... bolsas en este... Diferentes modelos Cinturones Pues los invitamos a que nos visiten Acá en Santo Tomás Jalieza ¡Gracias! ¡Gracias!